Les voy a decir unas cosas más, y que quieren bien claro esto, que por favor, el síndico electo no va a ser fácil con aquellos compañeros y compañeras que tengan un cargo del gobierno central, al ayuntamiento lo van a cobrar. Que quede bien claro esto, que quieren bien claro, los pocos, los muchos que lleguen al ayuntamiento serán para los más pobres, nunca lo quiero decir que no será para todo el mundo, pero que las cosas tienen que compartirse como Dios manda. Porque no se justifica que este programa...